El día de hoy y terminar de esta forma este año la verdad que es bastante importante para todos nosotros. Totalmente. Además me decís que, bueno, habían sido eliminados en algún momento, ha sido un repechaje, volvieron. Así mismo. La eliminación fue una injusticia luego, es la que veía. La verdad que sí, porque a mí no me eliminé. Después se eliminó Daniela. Nosotros no éramos parejas, estábamos separados. Pero en el repechaje la producción nos unía a nosotros dos y ganamos. Entramos en el repechaje, quedamos y fuimos a la final. Y el final fue el sábado pasado y tuvimos la grata sorpresa de salir los primeros en la competencia. ¡Qué bueno realmente! ¿Y quiénes estuvieron en la final con vos? En la final estuvo Juanjo, Juanjo Núñez y Monse, Ingrid y Rogelio y Minerva y Ale. Todos grandes bailarines. Por eso también era incierto quién iba a ganar la competencia, porque todos en serio presentaron cosas muy buenas. Pero nosotros con Daniela, como dije, si entrábamos en el repechaje era para dar todo de nosotros y creo que eso hicimos. Estaba mirando recién cuando hacía el paneo en la cámara la cara de Rogelio. Me imagino, digo, conociéndola a Rogelio, ¿cómo habrá quedado Rogelio? No, yo creo que es súper bien, porque creo que todos presentaron un buen trabajo y todos están contentos por eso. Creo que el día estaba nomás para mi lado y por eso salimos ganadores, porque en serio... ¿Te felicitó Rogelio? ¿Te dijo felicidad? Claro, todos los compañeros me felicitaron, por suerte. Porque ahí está Juanjo, que en la máscara lo vea Juanjo. Así mismo, todos presentamos un musical de película. No, mira la cara de Rogelio, déjate de joder, mira la cara... No, 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 para... Por favor, frisalo ahí, mira la cara de Rogelio, no, por... Esta es la presentación. Esta es la presentación, ok. Nosotros elegimos la película Bohemia Rhapsodia, lo que cuenta la historia de Freddie Mercury. Él es Jota, un cantante y bailarín súper bueno y que cantó en vivo. Qué bueno, che. ¿Puedo escuchar a pleno, por favor? Excelente el piano, ¿no? Qué lindo. Ahí aparece en ese lachar, muy bien. Ya me quedaba cinco el uno ahí. Qué divina, ¿eh? ¿No lo haces a Daniela, Daniela? ¿Cómo? ¿Por qué no vino Daniela? No sé. Zingla no la invitó. Hay que decirle a Zingla. Zingla no la invitó. Diego, Diego, contale a Daniel y que sí, ya no le invito. Dale, le voy a decir. Por favor, a ti lo deciden. Por la aglomeración me dijeron acá que solamente se podía poquita gente. No, que deja defenderla a nuestro productor que no la invitó, por favor. Quiero que le invite a otro diáculo de eso. Diego, ¿tenés plata para prestar? ¿No ahora tenés plata, amigo? Pues sí, gané, gané un poquito de dinero. ¿Viste? Qué gusto. Como premio. Para la gente que no vio esta presentación, volvemos a repetir este sábado el mismo musical. Así que si no vieron por ahí, este sábado les espero en el Conejo. Chapo, felicidades. Buenas tardes a ustedes. Merecido siempre. Gran bailarín, gran artista, merecido ganado.